¿Les gusta volar a la escuela? ¡Sí! ¿Por qué no te gusta volar a la escuela? Porque no me gusta estudiar. ¿Qué materia es la que más te gusta? Eh, lengua. Con alegría y entusiasmo, los niños y niñas de escuelas públicas y privadas comenzaron la segunda parte del año escolar. Después de dos semanas del receso invernal, los alumnos tucumanos colmaron las calles y las aulas de la provincia. Esta etapa arranca con concreción de proyectos de extensión en los establecimientos educativos. Muy bien, con muchas expectativas. La verdad que felices todos los chicos, nada de ausentismo. Felices, felices, preparadas ya para esta segunda etapa del año que se inicia. ¿Cómo es esta segunda etapa del año? ¿Con paración de la primera? Bueno, es una segunda etapa con muchas actividades escolares, tanto institucionales como las siguiendo el alineamiento del Ministerio de Educación, pero con muchísimas actividades y listas ya para arrancar. Hoy fue un día muy lindo porque los niños retomaron la escuela, en la segunda etapa del receso invernal, contentos, alegres, manifestaron que estuvieron emocionados de volver de nuevo a clase, tenían muchas ganas, cargados de energías, de volver a ver a sus compañeros, a sus señoritas. Los niños, si bien están entusiasmados y volvieron con mucha energía a las escuelas, expresan que las vacaciones fueron cortas. ¿Cómo has ido de la vuelta al cole? Genial. ¿Has ido a vacaciones? No, no. ¿Y qué, estás preparada para estudiar? Sí. ¿Qué materia es la que más te gusta? ¿Ah? ¿Qué materia es la que más te gusta? Matemática. ¿Y a vos? Lengua. ¿A vos te vas a volver al cole? Sí. ¿Encontrado con los amiguitos? Sí. ¿Hubo vacaciones o no? Sí. ¿Cortas o largas? Cortas. ¿Cortas? Sí. ¿Qué materia es la que más te gusta? Naturales. ¿Lanales? Sí. ¿Y vos? ¿Te gustó volver al cole? Sí. Sí, sí, me gustó. ¿Te gustaron las vacaciones? ¿Fueron cortitas? Fueron cortitas y pasó mucho, ya pasó, ya pasó mucho. Sí. ¿En qué grado estás? Sexto. ¿Te han gustado las vacaciones? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Qué has hecho? Nada, he ido a salir, he ido a salir con mi familia, con un montón de cosas, un montón de cosas y he hecho yo. ¿Y esperabas volver a la escuela? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Te gustan los compañeros? Sí, medio, medio con este. Ah, ese es el único, ese no. Ese no. ¿Todos querían volver a la escuela? Sí. Desde el Ministerio de Educación de la provincia informaron que las clases comenzaron sin contratiempos en todas las escuelas de la provincia y con un importante nivel de asistencia. Las clases este año finalizarán el 13 de diciembre. ¡Viva la patria!